Las plataformas digitales están llenas de tutoriales de cómo transformar tu cabello. Muy pocos tutoriales de cómo amar tu cabello o cómo hacer que tu cabello natural se vea bien. La industria de la belleza ha sabido utilizar brillantemente los momentos malos o de dolor que las mujeres pasan para decirles, transfórmate, ese es el momento, necesitas un cambio. La transformación física no cambia tus problemas, pero de alguna forma la gente termina sintiéndose bien. Siempre se aplaude esa transformación. ¿Por qué? Porque de alguna forma nunca nos han enseñado a amarnos como somos, nos han enseñado a amarnos después de transformarnos. Los colores rojos y los colores naranjas son los más difíciles de mantener, pero es el mejor negocio para la industria de la belleza. Siempre muestran un cabello natural de una forma negativa, de una forma alborotada, sin condicionador, sin nada, y sin embargo la transformación siempre con un pelo brillante. El día en que se inventaron las planchas, las cenacillas, para que la gente las pudiera usar en casa es el día en que la industria de la belleza hizo más billones que nunca. ¿Por qué? Porque ya no solo la gente se estropea el pelo cuando va a un salón, sino también se lo puede estropear en casa. Los salones son espectaculares, pero muchas cosas que hacemos en un salón estropean el cabello. Un tinte estropea el cabello, una plancha estropea el cabello. Los pelos rizados no están bien vistos, pero usar una tenacilla para rizarte el pelo sí. Los pelos canosos no les gustan porque no les gusta que se ame la gente como es, pero las chicas a día de hoy hacen 80 procesos en su cabello para ponerse un tóner y que el pelo se vea gris como si fuera canoso.